Tuvimos otro fin de semana largo en la Argentina y ¿qué sucedió en la provincia de Misiones? Algo que se viene replicando en todo este 2016, más aún cuando hay un fin de semana largo. Los misioneros que deciden ir a Ciudad del Este, a Foz de Iguazú o en su defecto a Encarnación Paraguay. Bueno, la gran cantidad de argentinos que estuvieron en el vecino país es realmente notable. Pero nos vamos a concentrar en lo que sucedió en la capital de nuestra provincia, en Posadas. Más precisamente en Encarnación. Porque más allá de las largas colas de vehículos, la estrategia del Intendente de Encarnación es realmente admirable. Entérese todo en este informe. Argentinos torturando a argentinos por cruzar a Encarnación. Es el título del diario digital Itapúa. Después del fin de semana largo que volvió a presentar un puente desbordado por las largas colas de vehículos. Hasta las 21 horas de ayer, aún podía evidenciarse el penoso peregrinar de vehículos. En su mayoría argentinos, pagando el castigo impuesto en el vecino país por su pecado de venir a Encarnación para realizar sus compras. Buscando alguna ventaja económica y permitir que el sueldo les alcance hasta fin de mes. Cada vez más sufridas se vuelven las filas de automóviles, que buscan retornar al lado argentino tras un día de compras en Encarnación. Es así que la fila de automóviles llegó hasta la costanera República del Paraguay, en cercanías al edificio del Molino, zona de la playa San José. Este es el relato del informativo paraguayo, que además agrega un párrafo expresando lo siguiente. Debido a las horas de espera, las personas se ven necesitadas de alimentos y sanitarios en el lugar, y en sus rostros hay una mezcla de rabia y resignación. Pero un hecho particular, y no menos estratégico por parte de las autoridades del vecino país paraguayo, fue la que protagonizó el intendente de Encarnación, Luis Sánchez. Ante la gran afluencia de turistas compradores que estaban en la larga cola formada desde la playa San José para regresar a posadas, los funcionarios municipales sorprendieron a los visitantes con un refrigerio tradicional, para ser más llevadera a la larga espera. El intendente de Encarnación, acompañado de otros funcionarios, repartió chipa y mate cocido a todos aquellos automovilistas y acompañantes que aguardaban anoche en la fila del puente. Por su parte, el delegado de Migraciones, Juan Manuel Holtz, manifestó que desde el viernes hasta el domingo habían cruzado el puente unas 64.700 personas, y en lo que va de noviembre se registraron un total de 361.000 movimientos migratorios. En los últimos meses se ha hecho masivo el ingreso de compradores argentinos desde posadas a territorio paraguayo, la mayoría para realizar compras, considerando la ventaja cambiaria. ¡Gracias!